Lo bailamos y lo gozamos así, esta noche con la Sagradísima Tu pechín, vamos a iniciar sabrosa con ese tema que nos dice que se llama Anabacoa Anabacoa Échale niña Vámonos niña Mi niña Logan, siempre super reina Anabacoa Anabacoa Arojo picadillo Chonca Échale el picadillo, Chonca Yo acá, yo acá, yo acá Dale la cueva Chonca Dale la cueva Chonca Andale Lobi Qua, 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 qua Esa noche necesición para Mori con arroz Chonca Me tropece la pérdida Échale a Navacoa ¡Vale bonito y sabroso! Hay en especial dice para Toda la gente de Santo Domingo, Coyoacán Sonido más gestoso del Paquito Mix ¡Vamos para abajo! Échale sabroso, mira Estos son los tréboles Música de Centroamérica Esta música de los tréboles Sabor, 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 sabor ¡Echo es sabroso! ¡Macho a la matota que nos acompaña en el cuenco de fe! ¡Suena el piano! ¡Esta noche es de chá para Carlitos y su esposo! ¡Cómo suena, cómo suena! ¡Ándale Chucho! ¡Para Brasil! ¡El famoso estilista! ¡Hoy nos acompaña! ¡Hoy está presente Hugo Bosch! ¡Y la señora de las cadenas! ¡Esa pareja se le gusta, dice! ¡Andale! ¡Fuera! ¡Niña! ¡Ahí! ¡Se fue mi secretaria! ¡La corriste a mi secretaria! ¡Vámonos para Carlitos y su marido! ¡Falepolitos y dice! ¡Esta noche en Allina está en Zapalapa! ¡Dedícalo para mi sobrina Perry! ¡La doble R! ¡Próxima mujer de la esponja! ¡Ya le dio el anillo! ¡Con razón me pidió 500 pesos, eh! ¡Y eso nada más fue para el moño! ¡Apú! ¡Llegaron los traviesos hoy! ¡El ritmo de la mabacoa! ¡Los tréboles! ¡Fuera! ¡Echa la necesidad para Logan! ¡Super reina! ¡Échale mi Logan! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Logan! ¡Este es el ritmo de la mabacoa! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Esta noche nos acompaña Uriel! ¡Ándale Uriel! ¡Échale un bien! ¡La doble R! ¡Sabor! ¡Nabacoa, navacoa, navacoa! ¡Son los tréboles! ¡Música y sabor! ¡Rumba, rumba caliente! ¡Échale mi Logan! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Lupensín! ¡Esta noche presente! ¡Rómpelo, rómpelo, rómpelo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Haciendo homenaje al sonido maracaibo! ¡Échale! ¡El proyecto sonidero! ¡Rompe esos palitos, rumba caliente! ¡Rumba caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ándale, Lobby! ¡Eso! ¡Esta noche está presente, mi niña! ¡Pocahontas! ¡Niña! ¡Ay, niña! ¡Sí, me divorcio, eh! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Mucho ritmo, mucho ritmo! ¡Échale más palitos, se dice! ¡Rumba caliente! ¡Vamos! ¡Rompe! ¡Esto es música con el sabor acostumbrado! ¡Sí! ¡Vamos a poner una cumbia chingona para la gente de Santo Domingo! ¡Le vamos a poner una cumbia de esas espesas! ¡Ay, ay, ay! ¡El sabor acostumbrado! ¡La lumba caliente! ¡El sabor acostumbrado! ¡Vámonos a tú! ¡Mi niña noga! ¡Que quiere el tema de... ¡Son empresoneros! ¡Va! ¡Échale niña! ¡La niña de las cosotas! ¡Esos son los tréboles de Centroamérica! ¡En la anabacoa! ¡La anabacoa! ¡Qué sabrosos escuchan los palitos! ¡Mira! ¡El sabor acostumbrado! ¡El rumba caliente! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Este es el concierto de la sagradísima hoy! ¡Sensación Barranco! ¡Vámonos! ¡Vámonos sabrosos! ¡Otro peso de panito! ¡Si dice, que dice, que dice! ¡En guateque sonidero! ¡Vámonos perrosos! ¡Mi sobrina presente! ¡La niña, la niña, la niña, la niña! ¡Rumba caliente! ¡El sabor acostumbrado! ¡El proyecto sonidero! ¡Esta noche era imparable! ¡Dice, que dice, que dice! ¡Sabor! ¡Rompe los palitos! ¡Rompe los palitos! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Esa es música para gozar El proyecto sonidero Y su foco de 5000 watts Lastima mis lindos ojos verdes Pero de marañas Sabra Garrido y su esposo ¡Vámonos! ¡Sigue! Un sabor acostumbrado rumba al campeonato ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Chupensil! ¡Esta noche! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Échale la doble R! ¡La Ucalfa al City! ¡Porque aquí se viene a gozar hoy! ¡Rópele! 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 ¡Echa la banda de Cualtepe! ¡Vámonos! ¡Échale bonito! ¡Vale, vale! ¡El sabor acostumbrado! ¡Rópele! 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 ¡Vámonos a doble R! ¡Bocahondas! ¡Arriba! ¡Naucalpa! ¡Ándale! ¡Échale niña! ¡Esta noche en la sesión para la niña! ¡Uco Mons y la señora de las cadenas! ¡Sí, señor! ¡Mucho ritmo, mucho sabor! ¡Sigue! ¡Los cadenas! ¡Ritmo! ¡Suenan los palitos, mira! ¡Arriba! ¡Esa es música rumbera! ¡Sí, señor! ¡Esa es música rumbera por el mundo! ¡El sabor acostumbrado! ¡Rópele! 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 ¡Échale orejitas! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Un saludo a su puerta grande, sí, señor! ¡Onejitas! ¡El sabor acostumbrado! ¡Los cadenas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡El ritmo navacoa! ¡Una vez más con los primos del sabor! ¡Los que se la tensa habrá acostumbrado! ¡El sabor acostumbrado! ¡Rópele! 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 ¡Ajá! ¡Arriba! ¡RSa! ¡Rópele! 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 ¡Sonido fariseo! ¡Aquí mismo en este lugar! ¡No comer! ¡Ándale! Sigue Eso no me fue, compañeros Dale otro cachito de ritmo Todos nos caguamos Los compadres del San Juan de Aragón Otro cachito quiere Chuchito Otro cachito dice Échale mi noga No te vayas a caír Dijo mi abuelita, no te vayas a caír Chicas del club en sí Ya me voy a aprender su nombre La banda entrada de La Brecha Reyes Paquito Luisito Para Roma Caliente Que sabor y dice Banda Roma Peruana Adole Adole Se baila, se cosa, se disfruta Para bolita Para bolita Esto es San Abacoa Esta noche para Juanito Chayito Y Yanet Amador La banda de San Juan de Aragón A dos grufas El Israel Injarnos Se va Échale tocayo La prensa nacional Sonido Quinto Mario Esta noche para Lorenita Es Lorenita Es Lorenita Vámonos Salve Úselo por el famoso Mermin y Pati Sáenz Con mucho amor Con Utepe Échale Pati Sáenz Arbolito Se llama Navacoa Sale Esas maquillas Sigue, 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 sigue Déjala que siga Esa es la Navacoa Chingo de cuero, chingo de sabor Ahí va Ahí está la chaparrita del sabor Ándale Acá está el fotógrafo, mirá Vamos la chaparrita del sabor Cerrado Acá 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 Échale niña, échale niña Último cachito para que se canse niña Eso Música para bailar Música para gozar Sonido Para bonito Sonido Todos los infames de las doctores son rumba Peruanes Son infames Hugo Boss Y las señoras de las cadenas Otro cachito Otro cachito quiere Chayito Juanito Esta noche en Acción Club Pensil Este es el sabor acosombrado para ti Arriba Hoy te digo la sesión para la gente de Santo Domingo El sonido maquistoso del paquito Vamos a poner una cumbia especha En lugar de moda Entra en banda Club 40 En lugar de los buenos bailadores Vámonos Lobby Échale Chacaba, chacaba 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 El proyecto solidero No hay parable No hay parable